Multimedia Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves Bienvenidos a Gerencia para Todos, el programa con información útil para aplicar la gerencia a su vida productiva. Hoy vamos a conversar el tema de calidad de servicio, o servicio al cliente. Gerencia para Todos es un sistema abierto de información útil para fortalecer las actitudes económicas aplicando la gerencia a nivel personal. Por ello, queremos invitarlos a participar a través de nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, a través de nuestro email, gerenciaparatodos.com y visitar nuestra página web, gerenciaparatodos.com Hoy vamos a tratar el tema de la gerencia de la calidad de servicio. Como clientes, todos nosotros solicitamos calidad. Las necesidades, los deseos y lo que quieren estos clientes o nosotros como clientes es lo primero durante el desarrollo de los procesos para un modelo de negocio centrado en el cliente. Y esto es vital. Y creo que muchos de nosotros a veces disfrutamos de un buen servicio, pero también a veces sufrimos el tema de la calidad de servicio. Esto significa escuchar a nuestros clientes y que las empresas nos escuchen también como clientes. Debemos preguntar qué es lo que nos gusta de determinadas empresas, qué nos gusta de sus productos, de su servicio o de su servicio producto. Y lo más importante, qué es lo que no nos gusta de la calidad de servicio de determinadas empresas. Algunas empresas tienen conciencia de esto, tienen conciencia del tema de la calidad para sus clientes. Otras simplemente atienden quejas y reclamos. Por eso, las empresas y todos los que proveemos de servicios a otros, a otras personas que llamamos nuestros clientes, a veces no nos preguntamos. Las personas que trabajan en las empresas desarrollan la mentalidad de la calidad y de la calidad de servicio. Los procesos son inadecuados, además cargados de burocracia, dificultades y demoras. Se identifican los parámetros, indicadores y estándares de calidad como principio de salud organizacional de cada una de esas empresas. Es eficaz la aplicación de tecnologías que sustituyen el contacto personal. Este es el caso de los call centers, por ejemplo. Ahí cabe una gran pregunta. ¿Es realmente eficaz la aplicación de estas tecnologías que sustituyen el contacto personal y humano? O más bien, ¿se enrarecen sistemas saludables de calidad al cliente generando procesos, vamos a llamarlos, disfuncionales o inclusive ilógicos? Ejemplos de ellos son páginas web de navegación insostenible o confusas, sistemas telefónicos robotizados, consecuencias laberínticas. ¿Les suena? Cultivando el hábito de pensar estratégicamente, Gerencia para Todos regresa luego de la original música de la nueva mágica 99.1. Gracias. Estamos de regreso aquí, en GerenciaParaTodos.com, hoy conversando el tema de la calidad de servicio, que todos merecemos. En particular, conversábamos sobre la eficacia en la aplicación de tecnologías que sustituyen al contacto personal, que enrarecen a veces los sistemas que originalmente son saludables en muchas empresas y que por una mala aplicación de la tecnología podemos caer en enrarecer sistemas que originalmente eran muy saludables para darle calidad a los clientes. Hablamos del caso de páginas web de navegación insostenible o muy confusas, de sistemas telefónicos robotizados con secuencias laberínticas. De tal modo que de esta manera se eleva el potencial de energía tóxica que conspira contra el logro de objetivos y el buen clima de calidad. Esto es visible en síntomas como paseos maratónicos interdepartamentales físicos o telefónicos que finalizan en respuestas tristemente clásicas como el jefe o el decisor está en reunión o está de viaje o están todos reunidos en un comité o están todos en un curso y no pueden ser molestados. Entonces mucha gente se pregunta bueno, ¿quién nos provee de calidad de servicio? Y es muy importante que todos los empresarios, emprendedores y clientes porque al final todos somos clientes debemos tener la posibilidad de conversar estos temas dentro de nuestras empresas a los efectos de prestar una mejor calidad de servicio. Los clientes son personas y las personas se relacionan, no se procesan, no deben ignorarse. Los clientes no deben trabajar y vencer dificultades dentro de las empresas a las que pagan para recibir un servicio o producto. A través de nuestro Twitter arroba gerencia todos estamos recibiendo numerosos ejemplos de este tipo de calidad de servicio y nos preguntan ¿por qué es subestimado el componente humano en su relación cotidiana con los clientes? Y de verdad que es cierto, existe en los últimos tiempos una tendencia abrumadora por parte de algunas empresas para imponer herramientas gerenciales de moda tales como los call centers o también los autoservicios donde se transfieren los procesos que usualmente eran responsabilidad de la empresa a los propios clientes. y digamos hay clientes o personas dentro de ese universo de posibles usuarios de nuestros servicios de cualquier empresa que no toleran este tipo de cosas. Entonces es necesario también investigar quién es nuestro cliente qué necesita a los efectos bueno nos llegan a través de herencia para todos .com también a través de nuestra página web ejemplos que la gente reciente como temas que afectan la calidad que requieren y nos hablan de la cancelación de tickets de estacionamiento por ejemplo lo que llaman el prepago que a veces no hay suficientes taquillas o el pago que deben realizar de una manera específica a través de un depósito y luego escanear el depósito y enviarlo por email o sea se transfieren muchas de las tareas que originalmente estaban en la empresa a los usuarios entonces bueno algunos de nuestros oyentes nos reporta este tipo de molestia en cuanto a este tipo de servicio también nos llega a través de nuestro twitter arroba gerencia todos casos contrarios clientes que si están dispuestos a realizar estos procesos porque digamos tienen facilidad para realizarlos están gustosos con el uso de las nuevas tecnologías de modo que señores emprendedores y empresarios hay todo un universo de clientes y preferencias les invitamos a seguir comunicándose a nuestro programa a través del twitter arroba gerenciatodos vamos a una pausa y continuaremos en gerenciaparatodos.com de regreso en gerenciaparatodos.com hoy conversando hoy conversando el tema de calidad de servicio y bueno realmente hay mucha polémica en cuanto al tema de los call centers sigue la polémica a través de nuestro twitter arroba gerenciatodos en el caso de los call centers muchas veces se convierten en centros que solo sirven para recibir los reclamos de la empresa y funcionar como una especie de escudo para evitar oír los reclamos que los clientes pueden hacer a través de estos call centers aquí nos colocan un ejemplo basta con llamar a un call center para que muchas veces usted sea atendido por una máquina o por empresas subcontratadas que no están comprometidas con los clientes a quienes atienden y que funcionan como un organismo sin vinculación con la visión y misión de la empresa es cierto muchas veces la empresa tiene toda la mejor intención de servir a sus clientes a través de estos centros pero ocurre que quizás esas personas que están ahí no comparten la visión y misión original de la empresa que los contrató de ahí que muchos piensan que el principal motor de la empresa es las personas que están al frente de los clientes y son las personas que deben recibir el mayor entrenamiento y los mejores recursos para servir a esos clientes son el eslabón principal de toda la cadena productiva de la empresa todos estos ejemplos son fisuras por donde se escapa la calidad y la excelencia debemos mantener a las empresas centradas en el servicio que prestan a sus clientes y debemos considerar que de no atender en tiempo real y con honestidad estos problemas se pueden convertir en conductas crónicas que atentan contra la eficacia la eficiencia y el valor de las empresas es necesario destacar que las tecnologías de autoservicio han sido muy útiles si son bien aplicadas de hecho han proliferado muchísimo en los últimos años debido a que reducen los costos operativos y a su vez mejoran la satisfacción del cliente eso sí bien aplicadas vemos muchos ejemplos el autoservicio en restaurantes tipo buffet en diferentes cadenas de farmacias en cajeros automáticos el tema de reservaciones y compra de boletos aéreos habitaciones que de hecho pueden hacer vía internet compra y emisión de tickets para diferentes productos salas de cine etcétera etcétera el tema por supuesto de las transferencias electrónicas la búsqueda de información y las compras a través de la web por solo citar algunas opciones de las más reconocidas de hecho diferentes estudios evidencian que la tendencia va a ir creciendo muchísimo en este tema de modo que como usuarios o como clientes podemos aprovechar esto y del lado de los empresarios de los emprendedores armar correctamente estas estrategias para servir adecuadamente y lograr altos grados de satisfacción en esos clientes que van a usar el autoservicio asimismo la tendencia es que seguirán multiplicándose las comunidades de clientes que se da mucho en el caso de la web y en las redes sociales lo que va a posibilitar nuevas perspectivas de autogestión tales como el etiquetado de contenidos el customer to customer support la creación de contenidos esto en cuanto a bienes inmateriales por eso es muy recomendable que antes de instalar o promover este tipo de autoservicio pensemos en los beneficios que esperamos obtener y como pueden reaccionar nuestros consumidores esto es vital para que podamos motivarlos a utilizarlos adecuadamente y finalmente obtengan un alto grado de satisfacción les invitamos a continuar participando a través de nuestro twitter arroba gerencia todos luego de esta interesante pausa un saludo y Gracias por ver el video. Vamos también a dar algunas recomendaciones muy resumidas para vencer el tema de la mala calidad y alcanzar el objetivo y la misión de una adecuada calidad de servicio para nuestros clientes. Es necesario que nosotros tengamos como punto principal un contacto permanente con el cliente. Un servicio, que a veces podemos llamar personalizado, requiere tener la mayor cantidad de información de nuestros clientes, de sus necesidades y de sus gustos. Y esto no quiere decir que porque el servicio o el producto sean masivos, no podemos realizar esta actividad. Actualmente con las nuevas tecnologías podemos hacer esto, podemos tener una constante comunicación con nuestros clientes. Esto por supuesto se puede realizar a través del Facebook, a través del Twitter y demás redes sociales. De hecho, muchas empresas mundialmente llevan un especial cuidado de sus clientes a través de las redes sociales. El segundo punto muy importante es el de la flexibilidad. Muchas veces lo que quiere el cliente es un servicio nuevo o con cambios que no han sido contemplados anteriormente en nuestras empresas. Y que estos cambios pueden afectar aspectos como los procesos de producción, distribución, horario, etc. De ahí que, sobre todo en el mundo web, hay muchas empresas que prestan sus servicios las 24 horas del día, todos los días de la semana, por ejemplo. De ahí que la investigación, sobre todo de mercados, nos puede dictar cómo atender a nuestros clientes. Qué modificaciones, cuán flexibles podemos ser con nuestros productos y servicios. El tercer punto se basa en la creatividad, que es un factor clave para un servicio adecuado y satisfactorio. Es necesario que las empresas dediquen el tiempo y los recursos necesarios para ofrecer algo que nadie haya sido capaz de hacer anteriormente. Y esto significa hacer investigación de mercado. Unido a grupos que logren constituir algo nuevo. Y de esto hay muchos ejemplos, sobre todo en el mundo de la tecnología. El cuarto punto se basa en la adaptación al cliente. El servicio debe ajustarse a las características del cliente en cuanto a tiempo, dinero y lo que necesita. Por lo tanto, debe estar programado en gran parte por el cliente mismo. Insistimos, esto es un hecho cada vez más evidente en todo tipo de empresas. Yo recuerdo que hay una marca de pantalones que hace muchísimos años tiene la posibilidad de que la gente pueda programar sus jeans a través de la página web. El caso de muchas empresas de computación emplean también este tipo de mecanismos para servir a sus clientes. El quinto punto, que es muy importante, es el de la fiabilidad. Las empresas deben procurar entregar el servicio a la hora y tiempos estipulados. La puntualidad y el profesionalismo son rasgos esenciales de un servicio a la medida del cliente. Además, las empresas deben ser capaces de responder correctamente cualquier duda o cualquier reclamo en los lapsos correspondientes. El sexto punto es la retroalimentación. Las necesidades de nuestros clientes siempre van cambiando. De ahí que las empresas deben ser capaces de ajustarse a estas. Por ello, es necesario que preguntemos siempre a nuestros clientes. ¿Qué opinan del servicio? ¿Qué cambiarían? Seguimos compartiendo esta información a través de nuestro Twitter arroba gerenciatodos y en gerenciaparatodos.com Les esperamos luego de la siguiente pausa. De regreso en gerenciaparatodos.com Hoy conversando el tema de calidad de servicio. En nuestros segmentos anteriores hablábamos de diversos ejemplos y de algunos principios para mantener una adecuada calidad de servicio. Es necesario también que agreguemos aspectos adicionales a esto. Uno es el enfoque al cliente. Todas las organizaciones deben estar enfocadas en el cliente o en sus clientes, inclusive en los clientes internos que la organización tiene. Es decir, en su organización departamental y en su organización de procesos, cada uno es cliente del otro internamente. Para servir a un cliente que está fuera de la organización y necesita los productos y servicios de esa organización. De ahí que el enfoque al cliente sea vital. El otro aspecto fundamental es el del liderazgo. Para que una organización funcione, hace falta que sus líderes visualicen lo que quieren. Basados en una estrategia, en unas metas. Es necesario, además, que el personal participe en esta planificación de la calidad. De ahí que la motivación y la iniciativa del componente humano de las organizaciones sea el activo más importante. El otro enfoque necesario es el enfoque en los procesos. Es decir, los pasos necesarios para servir un pedido de un producto o un servicio a nuestros clientes. Son muy importantes los procedimientos y cómo se planifican estos procedimientos. Otro aspecto fundamental es el sistema para la gestión. Ahí vamos a conformar todos los procesos relacionados y ejecutados bajo unas condiciones especificadas para cumplir la estrategia que nos establecimos. Algo que además es el centro de la calidad es el principio de mejora continua. Nunca nos debemos sentir satisfechos como trabajadores, como gerentes, como empresarios, como emprendedores con la autosatisfacción. También, porque esto está reñido con la calidad. La organización siempre debe realizar esfuerzos continuos para ser mejor. El concepto de la mejora continua basa la estrategia de las empresas más exitosas del mundo. También es muy importante tomar decisiones basadas en hechos concretos. Si por el contrario, tomamos decisiones basadas en suposiciones, genera un riesgo muy elevado que añade muchísima incertidumbre a un acto que ya es de por sí arriesgado. El acto de servir a otros de una manera adecuada. Como hemos visto el día de hoy, el servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una empresa con el fin de que el cliente o los clientes obtengan el producto o el servicio en el momento y lugar adecuado y que éste pueda asegurar el uso correcto del mismo. Para finalizar, queremos invitarlos a participar en nuestra página web GerenciaParaTodos.com que es un sistema abierto de información útil para fortalecer las actitudes humanas y económicas aplicando la gerencia a nivel personal. GerenciaParaTodos finaliza su emisión de hoy invitándoles a seguirnos en arrobaGerenciaTodos formando equipo productivo en la nueva mágica 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela en el control técnico Luis Salazar en la coordinación de producción Dailings García y Daniela Eberón Les deseamos un productivo día. Gracias por ver el video.